Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Pues esta vez te traigo un nuevo video, ya que me han estado diciendo que les enseñe lo nuevo que llegó a los pantalones de Suprise. Esta tienda tiene pantalones desde la talla 3 hasta la 15. Lo muy interesante de esta tienda es que los pantalones tienen mucho, mucho stretch. Por ejemplo, yo en esta ocasión me traje una talla menos de lo que soy, porque vienen muy, este, muy amplios. Me comentan que hay algunos pantalones que dan hasta la talla 40 de tanto que estiran. Así que bueno, si tú llegas a ir, por cierto, cuéntame cómo te atendieron, cómo te trataron. Muy importante mis hermosas que no tienen probadoras. El mercado se llama Miguel Abelardo. Ahí mismo tienen baño chicas, vayan y mídanselo de una vez chicas, no esperen más. No van a tardar mucho para que ustedes vayan realmente conforme con la talla que llevan. Porque les digo que vienen algo amplios. ¡Suscríbete al canal! 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 para las chicas nuevas que hay aquí, les cuento que esta es una tienda que venden los pantalones demasiado baratos son pantalones de 180 pesos, así que bueno pues ellos hacen envíos hacen envíos para mayoristas a partir de 12 piezas y bueno si tú quieres comprar nada más una sola pieza pues si tiene que ser nada más ahí en tienda está muy fácil de llegar facilito de llegar, o sea no se pierden, es ahí en el mercado Miguel Abelardo y es en calle Venezuela, les voy a estar dejando la dirección, teléfono y todo la página de Facebook porque ahí está subiendo los modelos nuevos para que ustedes chequen y por aquí abajito se les voy a estar dejando en la descripción, abranla para que ustedes sepan y vayan a ver y bueno también me traje este que también es talla 9, pero les digo que estira, que estira, que estira este tiene rasgaduras muy finitas, no es así tan llamativas esta vez así me los traje más finitas, nada más en la parte de las piernas tiene esas rasgaduras nada más por la parte de atrás no tiene absolutamente nada, nada, nada más de nada ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos también manejan chamarras chamarras de mezclillas díganme si quieren que les grave de puras chamarras de mezclilla porque ahorita también se va a venir la tendencia de lo que son la mezclilla en chamarras y y Así que bueno mis hermosas preciosas Pues yo me despido Las dejo que sigan viendo el video Y bueno si van Cuéntenme como les fue Si ayeron modelos Si tuvieron problemas con alguna talla Cuéntenmelo todo Así que mis hermosas Les mando muchos besos Nos vemos a la próxima Bye